¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, en el ámbito independiente, en una promotora chica como IWRG, ¿qué necesidad es de agarrar un nombre? ¿Qué necesidad es de agarrar un nombre? Esa persona se levantó con el pie izquierdo y dijo, ¿sabes qué? No más con ese personaje. Devuélvemelo. Las situaciones y las ideas y los sentimientos de las personas cambian con el tiempo. ¿Y qué necesidad? Cuando ese nombre, mejor forja que un solo nombre. El señor Fuerza Guerrera, ejemplo, fue una persona que forjó su propio nombre. En AAA, en la empresa mexicana Lucha Libre, en el mundo independiente, él forjó su nombre. El santo fue un luchador que cambió de nombre a cada rato y forjó un nombre. Así como personas que se convirtieron en leyendas y que ahorita son a lo mejor miembros de una dinastía. Ellos tuvieron que esforzarse al máximo para poner el nombre, luchísticamente hablando, en lo alto. ¿Por qué un luchador que va empezando no puede hacer lo mismo? Ah, porque es más fácil que me ubiquen con el nombre de man, con ser el junior de tal, el segundo de tal, el hijo de tal, o la nueva generación de tal. Más cómodo, más fácil la gente me va a ubicar porque voy a ser el hijo de, el junior de, o la nueva generación de. A veces, ¿qué pasa con los luchadores? ¿Qué pasa con los luchadores de que no quieren esforzarse al máximo? Después de ahí vienen las consecuencias. No nos vayamos tan lejos. ¿Qué ha pasado también con el caso del hijo del espectro junior? También. Bien. Entonces, yo creo que si es necesario, si no es tan necesario, este, traer un, ya no traer un nombre de, ya la gente ya se da cuenta que muchos luchadores tienen ese pegue, tienen esa dedicación y tienen ese talento que pueden pulir un propio nombre suyo. Pero a veces los luchadores ya no quieren batallar en todo eso. Y después vienen los problemas como el que ahorita estamos hablando.